Este es el momento en el que Maite Galdeano salta a la valla de la casa de Sofía y Kiko, que lo ha mostrado en exclusiva al programa Tardear. Os lo voy a enseñar, pero antes seguí para estar al tanto de la última hora de este salseo, que cada vez es más rocambolesco. Recordemos que Sofía Suezcún contó en The Viernes que hubo un día en el que ella sintió una presión enorme por su madre y hurdió un plan para que se fuese de casa. Su madre, Maite Galdeano, se fue de casa pensando que Sofía estaba en crisis con Kiko y que cuando ella volviese ya no iba a estar Kiko en la casa. Entonces ella se fue feliz a su casa en la playa. Pero de pronto se dio cuenta de que todo había sido una estrategia de su hija para que abandonase la casa y decidió volver. Según cuenta, Sofía Suezcún estuvo conduciendo cerca de 7 horas por la noche y a las 10 de la mañana ocurrió esto. Maite Galdeano asaltó la casa. Aquí estamos viendo el momento en el que ella se está colgando de la valla para traspasarla y poco a poco irse deslizando hasta colarse dentro. En este momento ya debían de estar saltando todas las alarmas porque recordemos que Sofía Suezcún explicó que cuando su madre entró de esta manera en la casa saltaron las alarmas y vino la policía. Y que de hecho ella dijo, ahora que me lo explico a la policía que mi madre se ha colado en mi casa. Es muy heavy esto. Son impresionantes las imágenes. Me gustaría saber vuestra opinión. Seguidme para más salseo.